Bienvenidos, el día de hoy quiero presentarles mis recreaciones digitales de algunos de los personajes importantes del antiguo imperio otomano, como lo son el sultán Suleiman, su esposa la sultana Hurrem Sultan y de su hija Mirima Sultan, su concubina la sultana Mahidebran Gulbahar y su hijo el príncipe Mustafa, así como su hija Rasíe Sultan, quien fue procreada con alguna de las concubinas del harem del sultán. Recordemos que solo los retratos del sultán Suleiman y su hijo el príncipe Mustafa serían reales, sin embargo los retratos de las sultanas son simplemente una recreación de las pinturas que algunos artistas orientalistas hicieron de ellas, ya que como se sabe ellos no tenían acceso al harem otomano. He recreado a partir de esas pinturas y en el caso de la sultana Rasíe, he recreado a partir de la descripción hecha por un historiador turco y sobre lo que se decía de ella en el harem. Sin más preámbulo, comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.